Hemos vuelto después de una parada navideña y hoy hablamos de muchas cosas, entre ellas, Nintendo Labo. Pues bueno, muchos habéis estado preguntando que dónde estamos, que si nos ha pasado algo, que llevamos mucho tiempo sin subir vídeos. Lo dijimos al final del último vídeo que subimos, el de Resident Evil 0, pero sin embargo, lo vuelvo a decir ahora otra vez. Hemos estado de vacaciones. Bueno, yo he estado de vacaciones en mi pueblo como siempre y el aquí como hacemos siempre. Pero bueno, por eso hemos estado prácticamente casi un mes sin subir vídeos. Digo casi, porque sí que he subido uno o dos vídeos. Uno. He subido un vídeo entremedia de un mock-up de comisón para megacedes que hice durante mi tiempo de vacaciones. Me aburría y me gusta hacer eso. Pero vídeos de nosotros hablando no hemos subido. No, porque claro, si estás ya en un sitio y yo en otro, pues es un poco complicado. Alguna vez hemos dejado grabado, pero en esta ocasión no hemos podido hacerlo. Así que no ha habido vídeos por eso. Pero que sepáis que no nos ha pasado nada, que no hemos dejado de hacer vídeos ni nada. Simplemente he ido de vacaciones a ellos, a mi familia, al pueblo, para celebrar la Navidad y ya está. Y ahora que ya estás aquí, que ya has vuelto, has vuelto a cenar. Ya está. Pues ahora volvemos otra vez a nuestro ritmo más o menos habitual. Aquí tenéis este vídeo pequeñito de viernes, para que sepáis que hemos vuelto. Y ya el lunes, pues, ha hecho un vídeo grande. Que vamos a empezar a hacer temas que llevábamos tiempo irrumiando, cosas para hacer vídeos. También nos habéis propuesto alguna cosa. Alguna cosa que nos habéis propuesto también coincidía con los que tenemos ya revistas. Por ejemplo, una serie de vídeos para ver cómo iniciaros. Si sois ajenos a alguna saga o a alguna consola, yo que sé, o a Sonic o a Mortal Kombat o cualquier cosa de estas. Pues cómo podríais iniciaros en el tema. O sea, consejos, por ejemplo, yo que sé, me acabo de comprar la Master System. ¿Qué hago? Pues cosas así. Vídeos para iniciarse con consejos y cosas. Sí. Y otras muchas cosas, por supuesto. Yo tengo que plantear a ver si lo hago. Porque tengo muchas ganas, pero al final nunca lo hago. De hacer más vídeos sobre cine y series. Porque, bueno, tenemos la sección de fotogramas y píxeles que seguirá estando ahí. Pero en mi mini sección de los miércoles, que lo tengo un poco abandonado por falta de tiempo. La verdad es que se me apetece de hablar de películas o de series que he visto. Y que no tienen relación con los videojuegos. Porque las cosas de fotogramas y píxeles son fotogramas, películas, píxeles. O sea, películas y su contraparte en el videojuego. Por ejemplo, los juegos de... ¿Jungla de Cristal? De Jungla de Cristal. O los juegos que ya hemos hecho de los juegos de Power Rangers. Los juegos de Star Wars. Que está guay yo. Ese enfoque me gusta y seguiremos haciéndolo. Pero también se me apetece hablar de películas y series que no tienen videojuegos. O que la representación en el videojuego es tan ínfima que no merece la pena hablar de ellos. Es el problema precisamente de lo que hablaba de Jungla de Cristal. Porque a mí me pensaba que me encanta. Podríamos hablar de los videojuegos también hablando de ellos y cosas así. No pasa con muchas otras cosas. Pero a lo mejor ya no es que no haya juegos. Porque de Jungla de Cristal sí hay bastante juegos. Pero tampoco tenemos muchos. Entonces, pues bueno, tampoco hace falta que los tengamos o que los enseñemos. Podemos contar un poco cómo son y tal. Los que hay por ahí. Repasar un poco la historia de los juegos que haya de esa franquicia y ya está. Pero bueno, eso sí seguiría entrando dentro de Fotograma de Pizzle. Sí, eso sí. Porque de hecho el de Spider-Man que hicimos no tenemos ni un cuarto de los juegos de Spider-Man que hay. Y hablamos de ello igualmente. Pues eso sí lo seguiremos haciendo. Eso sí. Y bueno. Pero aparte de eso, voy a hacer también probablemente los miércoles videos sobre series, películas y tal que me gusten. Comics, cosas así aparte que me gustan a mí y que a mí me apetece hablar de eso. Y no entran en la temática del resto del canal. Que ojo, diciendo esto no quiero decir que vayamos a hacer menos videos de juegos ni que vayamos a cambiar rumbo del canal. No. El resto del canal sigue exactamente igual. Los videos de los runes van a ser exactamente igual, los videos de los viernes van a ser exactamente igual. Todo sigue exactamente igual. No va a haber menos contenido de videojuegos. Pero además se le suma otra serie de contenido que si os gusta os veis y si no os gusta no os veis. Nadie obliga a nada. Así que eso. Eso dicho. Bueno. Y bueno. También alguna cosilla así rara como esto de Comic-Con que hice. Cosilla que se me ocurra. Vamos, y para eso el canal tampoco es que tenga un tema fijo. Es lo que me apetezca. De variedad. Igual que me meto fotos del video de los gatos y de los perros de vez en cuando. Lo que salga. Bueno. Pues qué ha pasado ahora. Qué locura. Qué ha pasado estos días ahora. Es que no puedo decirlo sin pensar en chistes. Lo siento. No, desde luego es un meme factory. Esto es una fábrica de memes. Y una fábrica de muchas cosas. No va a dar paraguasa durante tiempo. Bueno, qué. Qué ha pasado. A ver, Nintendo. Pone antecedentes para quien no se haya enterado. Ahí está. Nintendo empezó a hablar ayer por la mañana a hablar de que iban a hacer un anuncio. Un anuncio relacionado con Switch para adultos y adultos. No, para niños y niños de corazón. ¿Vale? Dicho así. De hecho en España lo dijeron como niños y adultos. La versión de Nintendo España. Pero se entiende bastante mejor el concepto si lo decimos. Como lo han dicho el resto de webs de Nintendo de todo el resto de países. Que es niños y niños de corazón. Hubo mucho hype. Todo el mundo planteándose qué podría ser. Porque acabamos de tener un Nintendo Direct Mini hace nada. Y había rumores de que podría haber un Nintendo Direct más grande próximamente. Y hubo qué puede ser esto, qué puede ser esto. Y al final, bueno, pues se presentó a las 11 de la noche. Nintendo Labo. Ni Direct ni nada. Era un vídeo puesto en el Twitter directamente. Pero Nintendo no había dicho que fuese un Direct. Simplemente. Ya, pero claro. Que iban a decir algo a las 11. Como siempre han hecho las cosas así, pues evidentemente la gente se esperaba eso. Un Direct, una cosa, una web o lo que sea. Y hubiera que ir a toda la gente buscando, corriendo como pollo sin cabeza a las 11. A ver dónde lo iban a echar allí. Porque no se veía por ningún sitio. Y al final, ¡pop! Salieron los tuits con el vídeo y allí estaba el nuevo invento. Nintendo Labo. Que a primera nos ha dejado a todos bastante sorprendidos. Porque es algo muy diferente a lo que podíamos esperar de la Nintendo actual. Pero sin embargo, es llamativo. Se puede decir que no deja a nadie indiferente. Es un proyecto hecho... Es como explicarlo. Coges la Switch y con un juego que te viene y cartón. Fabricas cosas. Por ejemplo, un piano, un robot, una caña de pescar, una casita. Todo orientado a niños. Lo mismo que tú podrías hacer ahora mismo ya en tu casa. Coger una caja de cartón, dibujas un patrón de un robot, de un piano, de lo que tú quieras. Coger unas tijeras, lo recortas y lo montas. Pues eso, pero con algo más toque de Nintendo, ¿no? Hombre, tiene su trabajo. Porque no solo es el cartón y ya está. Tiene mecanismo. Es que es todo un mecanismo casero para que tú lo montes en tu casa. Ellos te dan las plantillas. Y tú lo recortas y con hilos que te vienen, con unas tiras reflectantes que te vienen y tal. Montas el mecanismo. Las tiras reflectantes son para que la Switch las detecte. Claro, utiliza la cámara infrarroja de los Joy-Con para enviar señales. Y con los plastiquitos estos reflectantes envían señales a la Switch. Pero son pegatinas, ¿eh? Nada tecnológico. Es una pegatina. Es algo muy manual en todo. Muy manual, muy básico. Pero sin embargo funciona. Tú interactúas con el cartón. Y hace un... Funciona en la Switch. Por ejemplo, el piano. El piano es algo que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención. Porque es un piano de cartón, tal cual. Pero tú toclas las teclas y suena. Suena por la Switch, obviamente. Pero es algo bastante llamativo. Y lo han presentado como juguete para niños. Bueno, pues a partir de ahí se ha desatado el apocalipsis, básicamente. Entre gente que lo considera la segunda venida de Cristo y una marilla absoluta. Y gente que lo considera lo más horrible que ha pisado la Tierra. Yo me encuentro en el medio. Tú tiras más a quien no te gusta. Pero... Yo luego ya explico. Cuéntate. A mí personalmente me parece algo muy original. Muy imaginativo. Y sobre todo, pensando obviamente que es para niños. Es un juguete. Esto yo no lo considero un videojuego bajo ningún concepto. Esto es Nintendo haciendo juguetes. Igual que Sega tiene su rama de Sega Toys. Pues Nintendo ahora va a empezar a hacer juguete. Bueno, ahora. Nintendo ha hecho juguete antiguamente muchísimo. Pero una vez que empezó a hacer los videojuegos lo dejó de lado. Bueno, pero Sega Toys no mezcla sus juguetes con los juegos. No, no. Eso hay que decirlo. Pero son juguetes. Podrían hacerlo. Podrían haber sacado Sonic Forces con una línea de juguetes ahí en plan Disney Infinity o lo que sea y tal. Y habernos sacado los cuartos. Porque podrían hacerlo porque Sega hace juguetes. Tira la línea de Sega Toys. Pero mantienen separados sus... Además, los juguetes de Sega Toys son juguetes muy tecnológicos. Como el perro Aibo, por ejemplo. Es un perrito robot. Cosas así. Además de que Sega se le hace todo. Sega se le hace parques de atracciones. Bueno, pero déjate de hablar de Sega ya. Cacharros, bueno. Pero lo que quiero decir es que en ese sentido no es raro que se le haga juguetes. Se le hace hasta cafetera, vamos. Pero Nintendo ahora vuelve a los juguetes. Y que es muy llamativo sobre todo por el hecho de que son de cartón. Es que por lo menos lo que a mí me resulta más llamativo es que te presentan el juguete muy innovativo, la verdad. Tiene por detrás un proceso de investigación y desarrollo bastante grande para ver cómo hace un puto cartón que funcione con la Switch. A ver, espérate un momento. Pero es cartón. Espérate un momento. Ese proceso que ella dice es laborioso. Mucho. Pero no tecnológico, ni avanzado, ni de ahora, ni mucho menos. Porque espérate, déjame que termine. Ese proceso, lo propio Nintendo ya lo hacía hace décadas. Hace 40 años Nintendo sacaba juguetes de cartón. Que era básicamente un panel y tú lo sacabas. Y no solo Nintendo, lo hacía mucha gente. Había gente de compañías que fabricaban juguetes de cartón. Tú grababas el patrón, lo desmontabas y te hacías un coche o cualquier cosa de estas. Como los Papercraft o tantas otras cosas. Pero, ya digo que ya lo hacían hace 40 años. Es decir, la idea de combinarlo con una consola, vale, es original. Pero lo de utilizar cartones y hacerlo así, en plan... Porque es que ves a gente diciendo, no, es que se justifican ciertas cosas porque tiene un proceso muy avanzado y tecnológico y tal. No. No, es un proceso que tiene ya sus añitos. A mí es que me parece justo lo contrario, me parece un proceso súper avanzado, me parece. Unir de la mano lo tradicional y lo tecnológico. Cosa que me parece un concepto interesante. Sobre todo creativo. Pero ahí la innovación tecnológica está en la propia Switch. Sí, claro. No en el cartón. Sí, sí, no, la innovación es... Son todas las capacidades técnicas que tiene la Switch, que tiene cosas muy chulas. Por ejemplo, lo de la vibración HD y todo eso. Entonces, las cosas es cómo se les ha ocurrido a los ingenieros de Nintendo aprovechar esas cosas que hace la Switch para interactuar con el cartón. Que igual que el cartón podría haber sido plástico, podría haber sido goma espuma, podría haber sido mil cosas. Pero en este caso es cartón. La cosa. Yo cuando vi el anuncio dije, oye, esto mola un montón. Esto a los crioles va a flipar. Seguro que es algo guay y va a molar. El problema, a mí, por lo menos, para mí el problema ha sido cuando me anuncio el precio. 70 euros y 80 euros. Vale. Hay dos packs. Uno que te trae muchas cosas distintas, como por ejemplo el piano, una casita, la caña de pescar, un robotito pequeñito, como un hombre de cartón. Cosas que valen 70 euros. Luego tiene el pack de 80 euros, que es el pack robot. Que también hay que hablar aparte porque tiene su chicha. El pack robot es con cartón hacerte una especie de maleta y unos brazos mecánicos para convertirte básicamente como si fuese un exoesqueleto robótico, pero de cartón. Y se supone que no hará falta porque podrás coger directamente los mandos y jugar igualmente. Sí, pero la imaginación, lo que mola es el cartón. La gracia. La gracia es ponértelo y viene con un juego que recuerda muy poderosamente, vamos, que es el Project Ryan Robot. A aquel juego que se presentó, aquella demotécnica que se presentó en el E3, si mal no recuerdo, del 2015. Sí, yo lo probé. Que era de un robot gigante en una ciudad que reaccionaba a los movimientos que hacías con el Game Pass y tal. Estaba bastante disfrutado en el canal. Tenemos un vídeo de cuando nosotros lo probamos. Bueno, yo no estaba probando, yo estaba grabando a otro tío jugando, pero vamos, que nosotros lo probamos también. Y a mí en aquel momento me llamó mucho la atención y me pareció un proyecto interesante, pero no sabían cómo lo iban a aplicar a un videojuego, sinceramente. Igual que el Project War también me pareció interesante, pero no sabía cómo iban a poder aplicar eso de las cámaras de seguridad a un videojuego. Y al final lo convirtieron en Star Fox War, que está bien. Pero este había desaparecido, parecía que se había cancelado y no. Al final se ha terminado convirtiendo en la parte software del hardware del robot de cartón. Tú en el juego haces cosas con el robot, destruyes edificios y tal, y con el robot de cartón lo haces en la vida real. Cosa que está muy chula. Yo creo que esto a los niños les va a encantar. El problema, repito... ¿Según qué niños? Hombre, claro, depende del niño. Habrá niños que le gusten y que no. Claro, depende del niño, obviamente. Tú, como padre, tendrás que decir a tu hijo eso le va a llamar la atención. Porque es que eso es algo que se hace mucho, que es decir, como se habla con los niños, como si fueran un ente único y automáticamente si le gusta algo... No, cada niño es como cualquier persona. Igual que esto mismo, hay adultos a los que le ha llamado, otros a los que no, pues a los niños también habrá algunos que le gusten y otros que no le gusten. Claro, efectivamente. Por ejemplo, tengo el caso de mi primito barra sobrinito pequeño, que es hijo de una prima hermana mía, que le encanta, tiene cuatro años y al niño le encanta todo lo tecnológico. De hecho, tiene una tablet, tiene una Wii, está siempre jugando con videojuegos y tal. Y por reyes le pusimos en mi casa una carretilla a mano. Porque él, su abuelo es granjero y él siempre va con su abuelo a la granja y juega con la carretilla de mano de su abuelo, de mi tío, y le ayuda a echarle de copia a los animales y tal. Y pensamos que su propia carretilla le iba a hacer ilusión. Pero no. Se enfadó muchísimo. Que esto es de mentira, yo no quiero esto, esto es una carretilla de plástico, yo quiero una carretilla de verdad. O sea, cosa que nos sorprendimos, es un niño de cuatro años, que niño de cuatro años que está acostumbrado a ver cosas de granja, nos dice que guay, yo tengo la mía, ¿no? Pues no. Cosas de niños, vamos. No entiendo esa manía de, ya digo, de englobar a los niños ahí como si fueran mascotas. Son personas como cualquiera de nosotros. Y cada uno pues tiene sus gustos. Claro. O sea, es que a mí me resultó muy amable, yo pensaba que le iba a gustar mucho a la carretilla. Se puede hablar de que a una mayoría les pueda gustar. Por ejemplo, nosotros lo hemos explicado aquí cuando hablamos de Sonic Boom. Mayoritariamente la franquicia le gustaba a los niños. A este primito barra sombrito mío le gusta mucho Sonic Boom. Pues por ejemplo, habrá gente que habla a niños porque no le guste. Por supuesto, a patadas. Pero lo que importa aquí es una mayoría. Aparentemente, pues esto sí le puede interesar a una mayoría de niños. Sí. La cosa es, y además, yo principalmente le veo dos problemas. Para los niños estupendo. Reactiva la creatividad. Los niños pueden pintar, le pueden poner pegatina, pueden hacer mil cosas. El problema que yo veo es el precio. Porque, a ver, para un padre jugón, una madre jugona como nosotros, o que esté acostumbrado a las innovaciones tecnológicas, le puede resultar muy interesante comprárselos sin pensárselos dos veces porque es interesante. Pero, a un padre genérico o madre genérica, normal, de los que todos conocemos, porque no hace falta dar ejemplos, todos conocemos a algún padre o madre, que, aunque aquí no quiero decir que no quieran a su hijo o que no se preocupen por su hijo, sino que simplemente son padres o madres y no tienen el contacto de sentirse un niño interiormente como podemos tener otros. que va y le dice, el niño, yo quiero el Nintendo Labo, muy bien, vamos a comprarlo. Va a comprarlo, lo ve en la tienda y ve que vale 70 pavos. O 80. Y dice, bueno, 70 pavos, 70 pavos cuesta también el barco pirata de Playmobil, se lo compro. 70 pavos cuesta cualquier, prácticamente cualquier juguete, se lo compro, sí. Pero es que el padre va a coger la caja y va a ver que son cartones. Cartones que valen 70 pavos. Y va a decir, niño, no, cartones hay en la casa. Si quieres hacer algo de cartón, lo haces en la casa. Esa es la cosa. Para el padre genérico. El padre genérico no va a entender que hay un montón de investigación y desarrollo detrás. El padre genérico no va a ver que lleva su juego, su cartucho de juego, porque va a decir, pero es que un juego, cualquiera de las suites te cuesta 40 euros. Y es así. Un juego cualquiera de las suites te cuesta 40 euros. Y además hay muchos padres, muchos, eso se puede ver en cualquier momento que tú te pases un ratito en un game y estés bicheando, te das cuenta. Los padres, por reglas generales, no todos obviamente, pero muchos cuando llevan a su niño a comprar un videojuego, dicen, a ver niño, ¿qué te gusta? Este, este no, que es muy caro. Y se van a la cesta de segunda mano. ¿Cuál quiere? De este. Venga, este vale 10 euros, este sí. Este vale 15, este sí. Este, ¿cuánto? 30. Uf, niño, este no. Mejor, ¿y por qué no este mejor? Los padres quieren comprarle juegos a su hijo, porque eso es lo que lo pide su hijo. Pero los padres, miran por la pela. Les da igual si el juego sea bueno, si el juego sea malo, si es más innovativo, si no es más innovativo. Nada más queda un juguete para el niño. Esto habría estado bien si fuera, yo que sé, el juego te lo descargaras por, yo que sé, 20 euros vamos a ponerlo, o comprar físico por 30. Y luego los cartoncitos estos, pues yo que sé, los comprar por 5 euros, o por 10 euros, una cosa así. Entonces habría estado bien. Porque el propio niño podría haber ido y comprar lo que le diera la gana y hacer lo que sea y tal. Pero no al precio que lo van a sacar. Al precio que lo van a sacar, no. ¿No por qué no? Porque es que es lo que dice ella. El padre no va a pasar esa barrera y decir que es cartón. Es que es eso. Nosotros podemos ver la innovación que hay detrás. El cartón, guste o no, guste o no, tiene una imagen que es la que es. Es un material bastante tal. Es decir, yo no he visto coches, no veo por la calle hechos de cartón, ni volando por el cielo aviones de cartón, ni cosas así. Eso es porque el cartón es un material muy frágil, barato, que se utiliza, pues yo que sé, para hacer cajas y cosas así. O sea, hace 40 años, pues bueno, pues no había juguete de cartón, de hojalata, de lo que había. Lo que es lo que había. Pero hoy en día hay opciones mucho más viables que el cartón. De hecho, uno de los rumores que había hablaba de una especie de Lego de Nintendo con piezas de plástico que funcionaban como piezas, que tú las podías ir montando, hacer figuritas y tal. Yo creo que eso es bastante más interesante, ¿no? La propuesta desde luego sonaba bien. Algunos ya estábamos diciendo verás tú la ruina que va a ser esto. No, a mí nunca me interesó mucho, pero porque es que a mí las cosas de montar no me interesan demasiado. Pero que tampoco iba a ser yo el público. Si va a ser más niño, así que... Ya. Vamos a ver, tú cuando ves cosas para montar los Lego, los Mecano, cosas de estas, están hechas de plástico, de metal, están hechas de materiales duros. El cartón no es un material duro, no es un material resistente. Si se moja se va a hacer puñetas. Coge suciedad por montones. Se dobla. Yo me pongo en la imagen de ese padre que con toda la ilusión del mundo a coger y le ha comprado al niño el cacharro este por 80, 70, 80 euros, los que sean y tal. Y la mochila esta, que parece que es de momento lo más complejo, ¿no? Y se ha gastado 80 euros y tal y llega a su casa y se pone a montarlo con el niño. No es un proceso de montaje fácil. No, la verdad es que es bastante complejo. Ya han dicho que lleva por lo menos dos horas. Yo creo que la mochila esta va a llevar algunas más porque es que se ve que lleva cuerdas, lleva mecanismos, lleva historias. Lleva poleas. Y hay que hacer un poquito manitas para hacerlo. Y eso es lo básico. Luego aparte, si tú lo quieres tunear, si lo quieres pintar o lo que sea y tal, porque puedes coger unos hortuladores normales tuyos, no hace falta que sean oficiales de Nintendo y pintarlo, hacer lo que te dé la gana. ¿Vale? Pues ponte que te vas a tirar una tarde haciendo la mochila. Venga, Pablito, toma, ponte la mochila y le mando un saludo, por cierto, a Alfa. Pues sí, lo de Pablito se ha puesto. Ponte la mochila y ponte aquí a jugar con el robot. ¡Ay, qué guay! ¡Ay! ¡Pum! Se cae de espaldas a tomar por culo la mochila. ¡Es que es cartón! ¡Es cartón! No va a aguantar nada. El niño se puede caer, se le puede chafar de mil formas. Toda la tarde montándolo y luego qué. 80 euros a la basura. Que ojo, ya han dicho por ahí, me está diciendo por ahí que los patrones de cartón estos Nintendo los iba a reponer gratis. Ya no. No. Ya he salido corriendo a decir que no. Que no. Que gratis no van a ser. Hombre. Es que, ¿qué vas a hacer? Vas a llamar. Oye, Nintendo, mándame 20.000 patrones de estos de cartón que se me han roto todos. Bueno, tendrán que cobrar algo. No se sabe cuánto van a cobrar. ¿Eh? Pero lo que es el patrón... Bueno, aparte, te lo puedes bajar tú el día siguiente de salir. Esto van a estar los patrones en internet. Lo va a hacer cualquiera. Vas a coger un cartón y te lo vas a imprimir tú en casa. Sí, que hay rumores de que va a ser la propia Nintendo lo que lo iba a poner, pero al final lo ha desmentido. No, no. Ha dicho que no, que los patrones, si quieres comprar más patrones, porque se te hayan roto lo que sea, no se sabe cuánto, pero pasa por caja. Veremos a ver, porque desde luego por lo barato no han tirado, porque cuando tú ves el vídeo de esto, dices, bueno, será barato. Sí, que eso. Yo cuando vi el vídeo dije, uy, qué guay. Me llamó la atención el piano porque yo hace tiempo que quiero comprarme un piano, pero no quiero gastarme dinero. No mucho, por lo menos. Y dije yo, bueno, un pianito de cartón que le metes la suicia y la suicia la tengo, pues esto que me va a costar 20 euros. Estupendo. Pero vamos a ver. Si te pasa, me compré un piano de verdad. Espera, si tú quieres un piano, no vivimos en los años 70, tú quieres un piano, te bajas al móvil, una aplicación de piano, como tú tienes. No una aplicación en el móvil. Es que el piano, sé que este de cartón, yo no lo veo muy profesional para tocar música de verdad, vamos. No, pero para practicar, para hacer dedos y eso sí, eso en una pantalla no se puede. Y no puedes hacerte uno de cartón suelto y que no suene. ¿Para qué? No sé, son cosas, hoy en día los niños tienen, pues no se ha imaginado, nosotros en nuestra época que teníamos millones de cosas para distraernos, pues hombre, en un momento de aburrimiento a lo mejor te vas a dar una caja de cartón y te hacían un fuerte. Yo me pasaba pipa, me intentaba jugar con cartones. Sí, yo he hecho muchas cosas con cartones y de hecho las sigo haciendo, mira. ¿Me voy a enseñar? Aprovecho, a ver quién se ríe ahora de mi caja de cartuchos de 64, que alguna vez le he enseñado por aquí, que está parcialmente hecha con cartón, ¿eh? Esto es cartón. Esto se revaloriza ahora un montón, ya verás tú. Pues a ver quién se va a reír ahora de mi cartuchera de 64. Ya te se reía la gente, ¡ah, qué cutre, de cartón! Y digo, pues oye, me vale para guardar los cartuchos. Yo de pequeña me lo pasaba pipa con las cajas grandes de cartón, porque como teníamos herba, teníamos muchas cajas de cartón que venían frutas, las cosas de la cocina, venían las botellas, por ejemplo, venían en cajas grandes de cartón y todo eso, y nosotros nos pasábamos el día recortándolo, haciéndonos casas, haciéndonos naves espaciales, haciéndonos incluso, una vez no hicimos una caja así grande de una cabeza de robot y éramos robot, nosotros jugábamos mucho con el cartón. Bueno, pero déjame que termine que se me olvida lo que estaba diciendo. Bueno, que hoy en día los niños tienen 20.000 cosas para entretenerse, ¿vale? Y más de las que teníamos nosotros en su época, muchas más. Y no, es que lo de que construyan cosas con las manos está muy bien, tienes 20.000 opciones y más baratas. Yo te estoy hablando ya de que se coja con el móvil, porque los niños tienen móvil, tienen tablet, hacen de todo ahí, tienen consola, portátil, pero, ¿quieres construir cosas con tu hijo? Lego, Meccano, puzzles, mira que también son de cartón, tienes 20.000 opciones, tienes 20.000 opciones para construir cosas con tu hijo. Y hasta que Nintendo no viene a venderlo, no se te enciende la bombilla. No sé, yo son cosas que no entiendo. Ya que he hablado de los Lego, me voy a Lego Dimensions. ¿Cuántos palos se ha llevado Lego Dimensions, los DIN Infinity, todas estas cosas? porque eran un sacacuartos, porque hay que ver, no van a sacar todo el dinero con muñecotes, con no sé cuantos, qué tal, hasta que llegaron los Amiibo. De repente llegaron los Amiibo y eran lo mejor que existía y tal. Bueno, y aún así, venía gente también quejándose de los Amiibo. Hay que ver, qué caros, qué no sé qué, y tal, no sé qué. Bueno, pues ahora de repente con los cartones, que si hubieran sido baratos, yo lo entiendo, porque dices, vale, son baratos, pues mira, estupendo, acabas precisamente con uno de los problemas que podría tener a lo mejor Lego Dimensions o los Amiibo, cualquier cosa. Pero es que no lo son. Si tú quieres los dos packs, que van a salir, son 150 euros. Más la Switch. Y el otro, más la Switch. Porque si la Switch, es cartón. No sirve para nada. Si puedes hacerlo, puedes construirlo tú lo que quieras y tal, aunque probablemente las instrucciones de montaje estén en el juego o algo así, como en Lego Dimensions o cualquier cosa de estas. Pero si la Switch no hace nada, ¿tú te crees que le vas a comprar un piano de cartón y le vas a dar y va a sonar? Si no tiene la Switch, sumale la Switch. Entonces, es un suma y suma. Y aparte que ya sabemos todos cómo es Nintendo. No va a quedarse aquí, van a sacar más cosas. Pues mañana te sacan otro juego de este tipo, así, con otro pack de historias, y pues otros 60 euros, otros 70, así. Es un dinero que se va acumulando. Entonces, yo entiendo que quien le haya parecido mal cosas como Lego Dimensions, como cosas de estas y tal, pues esto no le parezca bien. Pero, al revés. Mira, tenía, tenía, que esas cosas le parecieran mal y esto les pareciera bien. Bueno, tenía, se ha sabido hace poco que Travel Stage, ahora que se ha cancelado Lego Dimensions, estaba desarrollando una tecnología para escanear piezas de Lego. Es decir, un cacharrito que tú ponías una pieza de Lego, la escaneaba y te la transfería al juego. ¿Qué quiere decir esto? Que te haces lo que te da la gana. Que tú puedes construirte el Titanic de Lego si quieres en tu casa y haces así con el cacharro, ñasca. Y te parece el Titanic de Lego en el juego. ¿Vale? Esa era la evolución del Lego Dimensions. Que aquí ya hemos hablado del Lego Dimensions. Tenemos un vídeo por ahí. Que es plástico. Es plástico con un lector NFC. Es plástico que tú también lo puedes montar con tu hijo. Oye, tú puedes comprarte el Lego Dimensions y ven aquí, Pablito. Y pones a montarte con Pablito allí las cosas del Lego Dimensions que llevan un rato montarlas, por cierto, lo podemos decir por experiencia. Las montas y juegas en el juego luego con los muñecos del Lego Dimensions. Bueno, con esto de Traverse y se podía haber hecho. ¿Qué ha pasado? Lego Dimensions cancelado y se acabó. Porque nadie lo quería. Bueno, pues aquí hasta que no hace Nintendo las cosas no existen. Que yo ya lo he dicho en los últimos años lo hemos visto con mil cosas. Incluso se apalean o se critican cosas y se están durante años. Hay que ver qué timo, qué estafa, qué no sé qué y en el momento que las hace Nintendo la revolución lo mejor de M80 se agotan que por cierto ya se han agotado. Los cartones era de esperar. Era de esperar. Eso sí, estos cartones o sea, estos primeros lavos que se han agotado que han puesto y se han agotado evidentemente no creo que hayan sido padres pensando ya los reyes del año que viene. No, lo más probable, algún padre habrá, pero la gran mayoría habrán sido gente que está en el mundillo. No, los típicos especuladores que los habrán comprado en masa para que el día de lanzamiento tú llegues y hagas. Oye, si está agotado. Vaya, yo quería jugar con el niño. Voy a ver si lo venden en Ebay. Lavo de este, el robot. 350 euros, nuevo estrenar. Que parecemos nuevos, parecemos nuevos. Es que ha pasado con todo lo que ha sacado Nintendo en los últimos años, absolutamente con todo. Menos con Wii U. Pero, ha pasado con todo. Y ya no lo sabemos. Y va a pasar otra vez. Y lo que van a hacer es arrasar con el stock en las tiendas para que haya demanda otra vez el proceso. Ya lo comentamos. Que es el proceso que hace Nintendo hoy en día. Saca esto reducido para que haya demanda, para que la gente se vuelva loca, para que quieran a toda costa, luego sacan una tirada más grande para reabastecer a las tiendas. Y bueno, pues el stock sobrante les toca comérselo en las tiendas. Que ya lo estamos viendo con la Super NES Mini. Lo que han hecho ahora venían de la NES Mini y la gente se pensaba que las tiendas se pensaban que la gente iba a comprarla por camiones, iba a comprar 20 consolas cada persona y no está siendo así. Y ahora se están intentando y eso que pasa en las navidades. Y yo no creo que la Super Nintendo Mini haya vendido mal. El problema es el exceso de... Exactamente. Exactamente. En previsión de que hubiera una demanda brutal pues es que es así como funciona Nintendo. Son técnicas de marketing que llevan usando desde la NES reconocidas por ellos mismos. Y por supuesto que lo van a volver a hacer. Lo van a volver a hacer con los cartones y a mí lo que me preocupa de todo esto no son los cartones así. Pues mira, pues a mí no me llama lo que sea y tal, vale. No eres su público. No soy su público tampoco, lo que sea y tal. Que luego explicaré quién es su público. A lo mejor no son los niños. Pero bueno, vamos a ver, yo no soy su público tal, no me interesa pues quien quiera que lo compre y estupendo y tal. A mí lo que me preocupa de todo esto es el continuo mensaje que se le está haciendo llegar a Nintendo. Continuo. Porque llevamos ya años así cuando no es con una cosa es con otra, cuando no es Amiibo, si le han el Mini lo que sea y tal. Que es, saca lo que te dé la gana, lo que sea, que te lo vamos a comprar. Cualquier cosa, que te lo vamos a comprar. Yo lo he dicho ya aquí muchas veces y no soy el único que lo ha dicho. He dicho, Nintendo podría sacar cajas de cartón vacías y la gente se mataría por ellas. Lo dijo Michael Pacher creo que fue 2013 o así. Es así. Bueno, pues efectivamente ha pasado y yo ya no sé si es que Nintendo lo que está haciendo es poner a prueba vamos a llamar la fidelidad de sus habituales o qué es esto. Porque yo ya lo he dicho lo aproximo a la papiroflexia. El año que viene Nintendo reinventa la papiroflexia, cositas de papel y bueno, pues de repente es lo mejor que hay. O sea, es que pueden hacer lo que les dé la gana. Si reparten botellas de agua en ferias ¿qué es que ha pasado con el logo de Nintendo y se van a eBay a venderlas por 200 euros? Pero eso no es culpa de Nintendo es culpa de la gente. Claro que no es culpa de Nintendo yo no estoy aquí culpando a Nintendo Nintendo por supuesto oye, Nintendo es genial. Nintendo coge una caca de perro de la calle le pone el logo de Nintendo la pone a la tienda le dan 200 euros por ella pues hombre vaya que si lo haga y así no limpian las calles a todos. Pero es que por favor un poco de cabeza tanta locura consumista y tal porque es que se le está dando un mensaje a Nintendo que es muy peligroso es muy peligroso que es que me haces un juego que te ha costado hacerlo 5 años que te has dejado millones en hacerlo que es la puta hostia como por ejemplo Super Mario Odyssey y ahora me sacas unos cartones y es la puta revolución es la puta locura todo el mundo hablando de ello los medios que ingenioso que no se que tal pues entonces que van a decir pues vamos a sacar cartones que es más barato vamos a sacar cartones que es más barato y más rentable el Mario Odyssey ¿cuánto cuesta? 40 euros 40 ahora ¿cuánto cuesta el este? el robot 80 70 70-80 dependiendo del que compres ¿con qué va a ganar más dinero Nintendo? ¿con el Mario Odyssey o con esto? con cada uno que se venda yo creo que gana más con los cartones porque la materia prima es menos seguro que ha tenido menos gente trabajando en el proyecto porque hay que tener en cuenta eso mucho investigación y desarrollo yo estoy de acuerdo que el Labo tiene detrás una investigación y desarrollo grande imaginación y un trabajo de diseño grande prácticamente genial sí pero ¿cuántas personas han estado trabajando en ese proyecto? probablemente 4 5 pero ha habido 4 o 5 personas trabajando en eso personas muy inteligentes y personas muy geniales sí pero 4 o 5 personas con un sueldo estándar ¿vale? pero para que Super Mario Odyssey o Zelda Breath of the Wild o tantísimos otros juegos mira por ejemplo es algo que me da mucha rabia con los juegos de Wii U en Wii U hay juegazos maravillosos que se han comido una mierda la gran mayoría y cada uno de ellos ha tenido equipos de desarrollo de mínimo 100 personas cada uno con su sueldo bueno y no solo en Wii U es todo todo no todo pero vamos a poner en el caso de Wii U porque la mayoría se ha comido una mierda desgraciadamente 100 personas poniendo por ejemplo vamos a poner que cada uno cobre 1000 euros al mes durante un desarrollo durante 2 años más algún día un juego se tarda más ya pero poniendo un ejemplo estoy poniendo un ejemplo ejemplo dos años 1000 euros 100 personas son 100.000 euros por persona al mes ¿vale? eso multiplícalo por 24 pues es un dinero ¿verdad? bueno a ti no está dando bien las matemáticas pero se entiende lo que quiere decir se entiende lo que quiero decir ya sé que las matemáticas no son lo mío pero entiende lo que quiere decir ahora esto que sí que es genial y es una maravilla ha sido 5 personas un sueldo 5 o 10 personas 20 personas con un sueldo de 1000 euros genérico durante ¿cuánto tiempo ha podido tardar en desarrollar esto? ¿un año? porque no creo que haya tenido mucho más menos que esto esto le va a costar a Nintendo un 5% de lo que le ha costado el Mario Dix con todo su desarrollo y todo eso y luego ¿lo venden más caro? ¿y van a ganar el doble? lo venden más caro y a ellos les cuesta menos dinero lo hacen solo lo he hecho de la fabricación que tú dices ah por genial cojonudo para Nintendo pero piensa en ti a Nintendo genial estupendo pero piensa en ti como persona como consumidor como jugador ¿qué quieres? ¿que Nintendo te fabrique juegos te haga juegos como ha hecho toda la vida consolas y juegos como ha hecho toda la vida o que te haga experimentos de este tipo? hombre yo no creo que Nintendo vaya a dejar de hacer juegos de toda la vida no vamos a ver es que es a lo que le estás empujando ese es el problema que es el mensaje que se le está dando a Nintendo saca menos juegos menos consolas y más cosas de estas ese es el mensaje que se le está llevando a Nintendo que luego Nintendo decida hacerlo o no es otra cuestión yo creo que esta es otra vía de negocio y ya está bueno pero eso es que eso ya lo estás dejando en manos de ellos ya lo estás dejando en manos de ellos ya le estás dejando en manos a Nintendo el hecho de decir bueno deja esto como una vía alternativa aprovechácalo de siempre o saca solo esto porque es que es que se montó un cirio cada vez que sacan una cosa de estas y cada vez que vamos a peor porque cada vez son productos vamos a llamarlos menos trabajados vamos a llamarlos menos trabajados me voy a quedar ahí pues nada pues ya es lo que digo lo siguiente pues yo que sé papel pajaritas de papel de Nintendo oficiales y ya está y las cartas lo que tienen que sacar cartas anafudas que es su trabajo de toda la vida pues también y estaría guay cartas bueno ya lo estaban haciendo con los amigos las cartas amigo estas está guay que bueno que lo más probable es que pase lo de siempre a la puta revolución la locura lo mejor que le ha pasado al mundo del videojuego la leche no sé qué y tal saldrá la gente se dará de hostia los especuladores se volverán locos harán su agosto no las tiendas tendrán que comer el stock y un año después como si no hubiera pasado nada y a otra cosa y se está haciendo un fenómeno cada vez más común bueno yo no creo que tampoco vaya a afectar tanto porque esto realmente donde va a estar la prueba de fuego va a ser en el contacto con el consumidor real que no es el que vio anoche la direct ni prácticamente ni siquiera el que ha visto en la asociación tecnológica del mundo ha visto esto el público objetivo de esto todavía no se ha enterado todavía no sabe que esto existe todavía no se ha enterado a lo mejor a estas horas de la tarde si ha salido a lo mejor en el telediario pero no sé a lo mejor pero vamos a ver cuál es el público objetivo de esto que es lo que comentaba antes no son los niños bueno los niños les va a flipar escúchame déjame que termine no son los niños el público objetivo de esto porque un niño no tiene 70 o 80 euros para gastarse el público objetivo de algo dirigido a los niños son siempre los padres que son los que le van a comprar esto al niño mira si hubiera costado a lo mejor 5 euros pues el niño con su paguita sus cosas y tal podría decidir por sí mismo ir y comprarlo pero no a 70 o 80 ya va a depender el niño de que el padre se lo compre y el público objetivo de esto es el padre y aquí es donde entra lo que tú decías antes de que la mayoría de esos padres a los que Nintendo se la refanfrinfla van a decir estos son me están pidiendo 70 o 80 euros por un montón de cartones aunque traiga un juego dentro que probablemente ni siquiera se enteren porque en la caja que yo sepa no pone nada de que lleve juegos que lo llevan pero no hacen hincapié vamos a poner el caso del padre que se lo compra ciegas toma niño para que te calles ay papá ayúdame a montarlo que no puedo ya se tiene que meter en el ajo o simplemente el hecho de llegar a casa bueno el juego está aquí esto es lo que me ha costado 70 o 80 euros pum y esto que es mierda a la basura el cartón a la basura porque yo creo que los padres son proclibres a tirar los cartones un poquito ¿verdad? un poquito sí tú cuenta tu experiencia mi experiencia y la de mucha gente desgraciadamente es lo típico de me acabo de comprar o me acaban de regalar un juego de NES Nintendo Game Boy Game Boy Advance Nintendo 64 ponéis vosotros el nombre que guay vamos a jugarlo saco el cartuchito vamos a jugarlo y la caja de cartón a la basura niño esto es basura porque yo todas mis cajitas cuando sacaba el juego yo las guardaba en mi estantería y al día o los dos días las cajitas no estaban nunca o a la semana cualquier usuario de consolas que haya tenido una consola que los juegos venían en una caja de cartón sabe lo que hay no todos porque si no existirían cajas de cartón pero hay un gran porcentaje que sí lo hemos sufrido porque hombre algunos habrán librado que las ha podido cuidar y cosas de esas y tal pero sabe lo que hay que es que el cartón es cartón que no es un material resistente que no es un material vamos a decir noble ahí están las cajas de la Saturn que bendito el día que se hagan las cajas europeas de Saturn bendito el día que Sega dijo a tomar por culo el cartón y empezó a hacerlas de plástico parecidas a las cajas de DVD porque las primeras cajas de Saturn que son de cartón son un dolor de culo porque es que se desintegran y como no lo tengas perfectamente guardadito se te desintegran igual que pasa con las cajas de Super con las de NES con las de Game Gear con las de Game Boy con todo lo que sea de puñetero cartón porque el cartón no es un material resistente no es un material hecho para durar hay cartón y cartón hay cartón malo y hay cartones más fuertes como los de las cajas de fruta que son más gordos ya no se ha jodido pero un cartón que vas a tener que no sé si recortar o si ya vendrá troquelado lo que sea y tal pero doblar y manipular y tal viene troquelado y se supone que pero vas a tener que doblar y eso sí que tampoco creo que sea súper duro aparte yo no sé si vosotros estáis acostumbrados a manipular cartón yo ya digo que hacía cosas de pequeño y también me ha tocado trabajar años con cartones y tal cartón es una puta y maldita cuchilla y me vais a perdonar la doble palabra chunga pero es que lo es es está hecho en el infierno el propio Satanás está diseñando cartones allí en el infierno es lo peor que te puede no sabéis sabéis lo que duele un corte de papel pues imaginaos cortaros con un cartón sucio que es lo mismo es lo mismo o sea de verdad las personas que trabajan con cartones llevan una cosa llamada guantes porque corta vas a pensar bueno pero es que en Nintendo se cuidarán de que el cartón no corte el cartón corta igualmente si son las bolsas de papel que te dan en algunos sitios como en el Media Mar y son y son cuchillas también las bolsas de papel que te dan ahora que encima no sé por qué les ponen morde de sierra que ya dices ¿por qué no me lo untas de cicuta de pase? o sea es que que corta que el cartón no es para niños ni para niños ni para nadie el cartón no es algo para jugar a no ser que bueno pues no tengas otra solución o que tengas pero que a ver yo lo veo estupendo para la caja de cartón que te viene cuando te compras el lavavilla nuevo en vez de tirarlo que el niño lo aproveche y se haga su casita se haga su nave espacial estupendo pero como extra no, compradle el cartón gastaste dinero en la caja de cartón o al menos si te da gastar dinero gastaste 5 o 10 euros no 70 ese es el problema que veo yo que yo a lo mejor si yo tuviese hijos yo entiendo lo que es el concepto y no sé que a lo mejor se lo compraba o a lo mejor no tendría que ver mi situación económica que es algo muy importante y sobre todo en este país que estamos en crisis esto hay que mirarlo mucho pero bueno pongamos que tenga dinero y no me importa gastarme 70 euros en un juguete de este tipo a mi hijo por lo mejor me lo gastaba a lo mejor no pero hay muchas otras familias que es que ni se lo plantearan dirán esto es una mierda de cartón esto yo no se lo compro a mi hijo porque se lo va a cargar dos días porque para eso tiene la caja de cartón que la recogemos del supermercado porque para eso niño tú no tienes una videoconsola pues juega con la videoconsola para eso te la hemos comprado o con el móvil o con la tablet o con el ordenador o con las 200.000 cosas que tiene un niño hoy en día o al contrario muchos padres que son antitecnología y dicen ay que de mi niño siempre enganchado lo hermoso siempre enganchado la maquinita que bien que juegue con cartones como jugaba yo de pequeño pero vaya hombre resulta que la maquinita lleva el cartón lleva una maquinita ya no es tan puro necesita la switch es que es un poco contradictorio todo por eso le compras juguetes de madera que le van a durar más coño yo tenía juguetes de madera de pequeño yo tenía un trenecito un camión de madera 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 la madera es una revolución mejor que el cartón el cartón lo carga el diablo hombre eso se corta y horrible es nefasto a nada de humedad que coja lo que sea se desintegra y luego lo que te digo que es que a más se te se chafa si si solo el lego Dimension si te tienes que tirar un rato montándolo y pinga panga panga que es plástico dentro de lo que cabe vosotros de verdad os veis poniendo a apuntar esto de cartón de ostras ya me lo he cargado porque es que es cartón ya me lo he cargado y ahora que hago comprar otro que vas a hacer pegarlo con celofán con celo con pegamento probablemente en serio que no no sé no eso bueno y luego por lo menos los amibos y cosas de esas los podrías revender luego si te hacía falta esto ya me dirás quien te va a comprar un montón de cartones bueno veremos a ver todo depende de la reacción que tenga el público general cuando vea esto yo veo que hay muchos niños que lo va a ver y lo va a querer pero también va a ser lo típico de que guay que guay que guay vamos a jugar con ella a los dos horas ya no lo quiere o a los dos días también o a los cinco minutos también lo veo pero otro problema que tienes es que bueno pues si el padre se ha pasado allí toda la tarde montando el cacharro y tal pues si el niño se lo fastidia en diez segundos pues no le va a hacer ninguna gracia le veo yéndose a llorar a la habitación o darse comezazos contra la pared y encima costando ochenta euros que duele más todavía pues bueno ¿qué más cosas? no mucho más de hecho yo para mí me parece una cosa divertida ingeniosa que incluso me gustaría para mí pero no hace precio no veo que el precio vaya a ayudar a que esto se implante en el mercado ya existen juguetes parecidos a estos sin la implementación con la Switch obviamente pero tú te vas al típico imaginario en ese tipo de jugueterías de juguetes más tradicionales y hay juguetes de cartón hay juguetes de madera hay juguetes de este tipo de cosas y ese público ya está cubierto creo esto puede interesar a todos esos padres que se han criado jugando con Nintendo y son el público de Nintendo entonces ven esto y ¡ay qué guay! pero es que el número de padres en esa situación yo creo que es relativamente limitado y no creo que eso sea suficiente como para que se implemente esto en el mercado que va a vender mucho de salida sí de salida va a vender muchísimo y se va a agotar como ya ha pasado y en cuanto llegue a las tiendas va hasta tres o cuatro meses que no va a haber manera de encontrar un lado pero si mira lo que pasa con los cereales de mario ¿qué pasa con los cereales de mario? toda la vida se han sacado cereales o bollos o cualquier cosa de personajes o lo que sea y tal bueno pues como con el de mario traía geles que está exclusivo y tal toma ya no hay quien encuentre los cereales pues eso que sí que al principio va a vender un montón pero una vez que ya el público objetivo de Nintendo lo tenga y los cuatro o cinco padres interesados en tecnología y que les llame la atención y tal lo tengan yo creo que esto no va a tener demasiado tiro bueno una cosa que reconocerle a Nintendo y es que esta es la primera vez que nos cuela un accesorio de la consola desde el lanzamiento de la consola y no nos habíamos dado cuenta ninguno desde el momento en que lanzaron la Switch lanzaron esto también y no nos habíamos dado ni cuenta la propia caja de la consola ya es un accesorio de lavo de estos ¿no? es de cartón pues ya está es para guardar la consola este es un accesorio oficial de lavo para que guardes la funda lavo de la Switch la funda lavo de la Switch que aquí la tienes ¿no? ahí está ahora trae mi Switch toma tu Switch la funda mi niña yo quiero más a mi Switch que estoy encantada con ella no os creáis que aunque hablemos de este vídeo de haters de Nintendo nada no, no, eso por supuesto eso te lo por seguro el haters de Nintendo ya está pues ya me ha venido alguno haciéndolo así que me gusta Nintendo y tengo la Switch y por eso en principio incluso me planteé de pillar lavo si hubiese sido barato pero es que ese precio no además tengo mi cajita de cartón genérica que me puedo hacer mi casita de lavo me la puedo hacer me saco el mi Joy-Con tengo mi cajita de cartón si se lo meto así vamos a ver no voy a hacer que la cargue bueno, se está encendiendo mira ya está tengo una velita en una tarta va a soplar muy guay mi cajita de cartón pues ya está ya está veis vosotros mismos ya en vuestra casa podéis empezar a hacer cosas con el lavo ahí está cogeis la caja de cartón que veáis y ya está que por cierto esto va a hacer las delicias de cualquiera que tenga gato hombre los gatos los gatos los primeros que les encanta el cartón los más felices la nuestra se lo come directamente los roe como si fuera una gata cuidado de que no se coma el cartón porque luego se pone mal es su aperitivo favorito así que nada un día pues tú vas a tener allí tu piano que te ha llevado esto lo que está haciendo y si no te lo va a destrozar el niño pues llegará el perro o el gato y dará buena cuenta de él por favor si las cosas no se hacen de cartones por algo esto mismo lo hubieran hecho de plástico o de algo así más esto a un precio más sensato y hubiera estado bien si yo les he dicho lo veo como Nintendo abre una nueva línea de juguetes imaginativos me parece estupendísimo el propio concepto me parece estupendo el problema es que no le veo acertado es el precio pero bueno también es verdad pero es que el material estaría bien si tuviera un precio acorde es que me dice me sacan esto pero en vez de cartón es de plástico y me parecen bien llevar a 70 pavos pero es que el de cartón yo creo que lo máximo que pagaría yo por esto siendo de cartón serían 50 no lo máximo ni de coña 50 y porque lo estás pagando con el juego yo no pagaba más de 20 por el juego ya lo he dicho antes 20 por el juego 30 así es digital como mucho y cada tira de cartones de estas bloque de cartones 5 pavos y va que chuta si hubiera sido barato pues hubiera sido la justificación pues al cartón pero es que no lo es sin que nada pues bueno ya está ¿no? creo que sí ya hemos dado pie a que nos pongan verdes ahí ahora vengan todos a llamarnos hate empezaba fuerte la nueva temporada por supuesto no a mí ya me han saltado al cuello a mí ya cualquiera por supuesto pero ¿qué le vamos a hacer? ¿eh? aquí está el nuevo accesorio de la Switch toma descarto la caja oficial de la Switch nueva y en fin yo ya lo he dicho hay que tener cuidado con el que somos consumidores y como eso pues tenemos que vigilar un poco lo que lo que hacemos o lo que compramos y lo que tal y hay que tener mucho cuidado con este mensaje que se le está dando a Nintendo de saca lo que sea que no te digo ya que se lo vayan a comprar sino que es que se van a volver locos el día de lanzamiento allí van a estar las colas de la gente pegándose porque es que va a pasar con los Amiibos gente pegándose en las tiendas tiene que llamar a seguridad por un Amiibo pues esto va a pasar otra vez con los cartones y fíjate tanto que dicen que Nintendo el Apple de las consolas es que yo creo que ni Apple se atrevió a vender cartones sueltos no Apple te cobra 70 euros por un trozo de plástico para sujetar el iPhone también eso es probablemente lo máximo lo que ha llegado no lo sé tampoco soy consumidora de Apple así que me lo estoy inventando pero cosas así sí he visto estando trabajando en sitios de telefonía de vender a lo mejor un cargador de Android 10 euros y un cargador de iPhone 30 coño la época de Wii la de Wii U todos conocemos los llamados Zorri accesorios no chorri accesorios que eran los chorri accesorios el volante del Mario Kart la raqueta que era un cacho de plástico y no tenía nada dentro lo que hacías era meter el mando dentro y ya está eran los mandos los que funcionaban pero por lo menos era plástico y eran baratos ¿vale? o sea eran cosas pues bueno pero es que ahora que no que es que el cartón no no es un material no es un material viable para estas cosas lo bueno es que es biodegradable las gafas estas para de realidad virtual para los móviles las cartón las estas estas las mandan gratis ¿no? no creo que valen 5 euros bueno por 5 euros 5 o 10 euros pero es que es cartón o sea si es cartón es para que sea barato no creo yo que el Nintendo hace 40 años cuando decía sacaba estos juguetitos pues cobras eso por ellos no hombre es que en aquel entonces el equivalente a 70 euros lo tenían los millonarios no y el equivalente tampoco si es que si es que en fin es que incluso si no volvemos a los años 90 el equivalente a 70 euros que eran 15 mil pesetas o por ahí era una barbaridad de dinero que un padre de familia normal con lo mejor cobraba 20 mil pesetas al mes en su sueldo que el trate 15 te voy a mandar un cacharreto para juguetes para niños no era viable te voy a guardar la Switch en esta primitiva funda de tela porque ahora la nueva tecnología revolucionaria es de cartón además de Sony por cierto como somos unos haters de Nintendo pues en fin pues hala despide pues nada más que decir esto es lo que tenemos que decir sobre el rabo al final no hemos hecho chistes con la voz yo ya sabéis yo siempre os digo lo mismo siempre os digo lo mismo son productos de entretenimiento de consumo cada uno que se compre lo que le dé la gana pero aparte de eso hay implicaciones que bueno veremos a ver que nos traen un futuro a Nintendo porque le estamos dando demasiada cancha demasiado yo no creo que el problema sea de Nintendo el problema es de la gente otra vez ¿por qué repiten lo que hemos empezado cuando empezó el vídeo? que no se trata de darle cancha a Nintendo sino las personas Nintendo puede hacer lo que les salga y mientras que yo ganen dinero bien bonito ella está repitiendo exactamente si tiráis para atrás al vídeo al principio hemos tenido exactamente la misma conversación ella ha dicho exactamente lo mismo está haciendo un playback de lo de antes que mientras la gente lo compre Nintendo va a sacar lo que le dé la gana el problema no es Nintendo el problema es la gente precisamente es lo que te estoy diciendo y es lo que estoy diciendo a vosotros que sois los usuarios son los consumidores no se lo estoy diciendo a Nintendo otra vez que yo vaya a Reyes y le diga tío joder te has pasado con los cartones Reyes es el puto amo y Nintendo es el puto amo y Miyamoto es el puto amo porque están sacando cartones y la gente se está matando por ellos y ole sus cojones pero lo estoy diciendo a vosotros pensar un poco las cosas antes de no te digo ya decir bueno pues vale para que esté bien y tal o porque no se para cuando salga ya lo probaré y tal pero si se va la gente a internet a defenderlo a muerte como si le fuera la vida en fin haters me han venido llamando a mi por hacer coñas encima defendiendo al defendiendo a travel stage la tecnología esa de escanear piezas de Lego eso si que hubiera estado de puta madre en fin pues nada eso es como la tecnología del kinete que hacías un dibujo y lo metías en el juego que realmente creo que nunca se llega a usar se anunciaban las demos técnicas de kinete y tal que la dibujaba la gente en un papel lo que fuera y eso lo escaneaba y salían en el juego en cuestión pero creo que nunca se llegó a aplicar nada se puede hacer por lo de la realidad aumentada también estaba bien pero bueno pues nada que por cierto ahora mismo debe haber como 100.000 compañías ahí corriendo llamando a sus diseñadores para que le hagan cartones para sacarlo para que lo pongas en el móvil o cosas así es decir para copiar esto es que no es que tampoco es nada para matarse para haberse roto la cabeza que ya verás tú lo que van a tardar en unos meses toma esquemas de esos de cartón a 5 euros para que se los pongas al móvil al niño y vaya el móvil bailando por ahí o cosas de estas seguro que tiene que haber lo están haciendo ya seguro o sea que 2018 va a ser el año del cartón bueno que realmente esto tampoco es tan saliente porque lo han implementado bien y tal pero no es tan original yo recuerdo que en el Penny Arcade Expo del año pasado se enseñó un juego que era de una ranita que se accionaba el movimiento de la rana con un dispensado de jabón tú presionabas y saltaba la rana a un bote de jabón bueno y esto también lo tengo ahí metido incluso el propio Yuvinaka lo ha dicho en el Twitter que a buena hora manga verde si si esto que es esto es el staff de Wii porque tiene tanta caja porque son cajas de cartón son dos cajas de cartón ahí la veis metidas una dentro de la otra y tú la utilizas como una tabla la pones así pones el Wiimote encima y al dar golpecitos el Wiimote se mueve y detecta el movimiento esto lo descubrieron acá pues con una mesa dice que contaba la historia que tenían un Wiimote puesto encima de una mesa y alguien dio un golpe en la mesa probablemente él conociéndole las pulgas que tiene y y se movió el juego que tenían puesto y se quedaron sorprendidos diciendo ahora que sensible es el el Wiimote este o tal yo que sé lo mismo se puso a tocar palmas en la mesa no lo sé el caso es que de ahí pues le salió la idea y tú pones aquí el Wiimote pones las cajitas y siendo así pues haces que el muñeco corra o lo que sea y tal son minijudos y se comió una mierda esto y no vendió nada a mí me costó este 10 euros muy bueno en fin que tampoco es nada no pero te habían hecho y ya sabéis que hasta las cosas no las hace Nintendo no no se descubren bueno pues ya está creo que sí ya el lunes hablaremos de otro tema porque teníamos pensado hablar sobre las últimas cosas que ha sacado SEGA últimamente que está teniendo buen recorrido en este último fin de año y principios de año pero pensábamos hacer un vídeo pequeño para hoy de eso pero cómo sale esto para que luego vengáis con la vaina de precisamente hemos apartado y este tema lo hemos dejado para el lunes cuando veis aquí vamos a tratar los accesorios estos nuevos que han anunciado para Mega Drive, Satur y Discas y más cosas que están sacando la verdad es que últimamente SEGA está haciendo cosas chulas y de todo eso lo haremos el lunes ya largo y tendido así de paso aprovechamos a meter más cosas como dice Asking pues es lo que íbamos a hacer ahora pero pues Nintendo ha hecho saltar aquí el tejado de la casa con los ratones pues nada nos vemos el lunes con ese vídeo sobre estos nuevos accesorios nada más que decir ya espero que os haya gustado nuestra vuelta de vacaciones que ya el lunes volvemos y que nos peguéis mucho ¿vale? no pues si los palos van a caer pues estamos corrientes de que habrá palos pero tío opinión tampoco lo que nosotros digamos dos frequis en youtube no va a hacer que la gente haga nada así que pues bueno cada uno a vuestra casa hasta la próxima hasta luego